Estamos conectados, tenemos un vuelo diario entre Bariloche y Rosario, una hora cincuenta de vuelo. Estamos trabajando muy bien con la ciudad de Rosario. Tenemos un grupo inversor de la ciudad de Rosario, también invirtiendo en la ciudad de Bariloche, en lo que es hotelería, también en lo que son medios. Entonces estamos invitando para que todos los rosarinos vengan a la ciudad y nos acompañen y conozcan. Bariloche es todo el año, tenemos las cuatro estaciones del año para hacer actividades, desde el otoño con los bosques colorados, con las lengas en ese color, el invierno con la nieve, la familia puede ir a esquiar, a caminar a los refugios con raqueta, a hacer caminatas en lagunas congeladas. La primavera es increíble, donde comienza la pesca, un producto increíble, y el verano a disfrutar de nuestras playas y el clima que nos acompaña. Bariloche este año está teniendo inversiones nuevas, la calle principal se está peatonalizándose, perdón, es una inversión de casi 70 millones de pesos que se está terminando. Hay inversiones nuevas en el lago, con un catamarán cero kilómetro que está llegando a la ciudad en estos días, una inversión de 4 millones de dólares y después un montón de inversiones de hoteles y prestadores de servicio que hacen que la calidad de servicio se mantenga a medida que pasa el tiempo y se mejore. Vinimos a Rosario, ya que esta ciudad hizo un gran esfuerzo en tener más vuelos internacionales y creemos que es una muy buena conectividad hacer programas en conjunto con la ciudad de Rosario, dos, tres días en Rosario y cuatro, cinco días en Bariloche. Eso nos parece muy importante y después tenemos un montón de servicios de alta gama para el público internacional como el Hotel Chao Chao o el Hotel El Casco y también un montón de servicios para realizar para los argentinos desde clases de cocina, la experiencia gourmet, las fábricas de cerveza, Bariloche es el destino con mayor cantidad de fábricas de cerveza artesanal, se está generando la ruta de la cerveza, queremos ser capital nacional de la cerveza artesanal, entonces en esa línea estamos trabajando. Gracias por ver el video.